Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos aficionados del béisbol? Bueno, pues aquí estamos, recluidos, prácticamente escondidos, como todos aquellos que deseamos cuidar y proteger a nuestra familia y nuestra propia salud. Las circunstancias no son para menos, los problemas, bueno, pues no cesan, no ceden, y nosotros tenemos que emplear con optimismo nuestras mejores armas de trabajo, inclusive para poder permitir que las cosas continúen. Las redes sociales por las que estamos haciendo uso, también nos obligan y nos solicitan para dar calidad en los videos que hoy han cedido porque ven que estamos haciendo constante uso de ellos, y tenemos que pagarles también a todos ellos, a esas redes sociales, a esas aplicaciones para poder hacer uso de ellas comercialmente y tener la mejor imagen posible para ustedes. Para ello me he visto en la penosa necesidad de solicitar a través de Paypal.me la posibilidad de que todos aquellos que gusten del béisbol, de esta página de béisbol en línea, puedan colaborar a través de Paypal.me y que depositen lo que ustedes consideren correcto para el mantenimiento de esta página y que no perdamos la posibilidad de estar en contacto y de hacer comentarios y entrevistas, inclusive con ustedes mismos a través de StreamYard. Agradezco su amable gentileza. Vamos a continuar. Tenemos que continuar, debemos de continuar. Nosotros seguimos, amamos el béisbol, y tenemos la necesidad también de ampliar nuestras redes y todo lo que signifique actualización para darle el mejor servicio. Gracias. Yo soy Pepe Monterrey González y si pueden, por favor, colaboren, patrocinanme en Paypal.me y estas seguirán siendo cosas del béisbol. Buen día.